Hoy de Emilia Pardo Bazán te invitamos a oír estos seis cuentos. 1. Infidelidad. 2. Aventura. 3. Posesión. 4. Feminista. 5. Vitorio. Y en último lugar, La Compaña. Emilia Pardo Bazán fue una novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, escritora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en España. Ahora damos comienzo a estos seis cuentos. Espero que te gusten. 2. Infidelidad. Cuentos de Emilia Pardo Bazán Con gran sorpresa oyó Isabel de boca de su amiga Claudia, mujer formal entre todas y en quien la belleza sirve de realce a la virtud como azul esmalte el rico marco de oro, la confesión siguiente. Aquí, donde me ves, he cometido una infidelidad crudelísima. Y si hoy soy tan firme y perseverante en mis afectos, es precisamente porque me aleccionaron las tristes consecuencias de aquel capricho. 2. Capricho tú, repitió Isabel atónita. 3. Yo, hija mía, perfecto solo Dios. Y gracias cuando los errores nos enseñas y nos depuran el alma. 4. Con levadura de malignidad pensó Isabel para su bata de encaje. 5. Te veo, pajarita. Fíjese usted de las moscas muertas. Buenas cosas habrás hecho a centenos tapados. Si cuentas esta, es a fin de que creamos en tu conversión. 6. Y, despierta una empecatada curiosidad y una complacencia diabólica, se volvió la amiga todo oídos. Las primeras frases de Claudia fueron alarmantes. 7. Cuando sucedió, estaba yo soltera todavía. La inocencia no siempre nos escucha contra los errores sentimentales. 7. Una chiquilla de dieciséis años ignora el alcance de sus acciones. Juega con fuego sobre barrigues atestados de pólvora. Y no es capaz de compasión, por lo mismo que no ha sufrido. 8. La fisionomía de Claudia expresó, al decir así, tanta tristeza, que Isabel vio escrita en la hermosa cara la historia de las continuas y desvergonzadas traiciones que al esposo de su amiga achacaban con sobrado fundamento la voz pública. 9. Y sin apiadarse, Isabel murmuró interiormente. 10. Prepara, sí, prepara la rebaja. Ya conocemos estas en mis confesiones con reservas mentales y excusas confitadas. 11. El maridito se aprovecha. Pero por lo visto has madrugado tú, pues por mí, absolución sin penitencia. 11. Y cómo sabe revestirse de contricción. En efecto, Claudia, capizbaja, entornaba los brillantes ojos velados por una humareda oscura profundamente melancólica. 11. Dieciséis años era mi edad. Y había de ser a quien entonces quería acaso más que a ninguno. Todos los momentos de que podía disponerla dedicaba a acariciarle, a hacerle demostraciones de ternura que él pagaba con otras mil voces más apasionadas y alegres. 12. Claudia, exclamó Isabel con podibundo moín. 13. Isabel, repuso ésta, tranquilízate, y que no te parezca cómica la revelación. 14. Si vieses que lejos de mí está a tomar a broma este episodio, ojalá pudiese. 15. El ser querido era un perro. 15. Ah, gritó Isabel, que no pecaba de necia. 16. Debí figurármelo. 16. Sólo un perro justifica el lirismo con que te expresabas. 17. Sólo el corazón del perro encierra lealtad, sinceridad y nobleza bastante para satisfacer una soñadora como tú. 17. Y ahí está la razón de mis remordimientos, afirmó seriamente Claudia. 18. Si yo hubiese vendido a un ser capaz de venderme, mi conciencia estaría casi tranquila. 19. Habría arriesgado algo, me habría expuesto a represalias, mientras que así… 19. Comprendo, comprendo, dijo Isabel, como fida a pesar suyo. 20. A pesar del tiempo transcurrido, aún me persiguen los recuerdos de mi maldad. 20. Los años nos hacen más blandos de corazón. 21. La juventud de delante de sí tantas esperanzas que no quiere mirar al dolor ni apiadarse del daño que aturdidamente ocasiona. 22. Mi error no tuvo disculpa, ni siquiera la del buen gusto. 22. Iván Ho, mi primer favorito, era un perrazo magnífico, un terranova de pelo ensortijado y negrísimo como denso tapiz de astracán. 23. De cabeza noble e inteligente, el mirar de sus grandes ojos de venturina destellaba una bondad ideal. 24. Decía un mundo de cosas. 24. Cuando venía a descansar la cabezota en mi regazo y fijaba en mi pupila las suyas magnéticas, yo leía en ella la resolución de morir por mí, si fuera preciso. 25. La sombra de un peligro, la entrada de una persona desconocida, contraían con repentina ferocidad el hocico de Iván Ho, que enseñaba a sus blancotientes amenazándolos gruñendo sordamente. 26. De día me perseguía paso a paso. De noche dormía atravesado en el umbral de mi puerta. 27. Mi pureza no necesitaba otro guardián, y mis padres acostumbraban a decir que con Iván Ho iba yo más defendida que con tres criados. 28. En esto sucedió que vino a París mi tía, la de Belver, y me trajo un regalo carísimo. 29. Empezaban a ponerse de moda los grifones, y dentro del manguito me presentó uno, diminuto hasta la ridiculez y feo hasta la sublimidad, una delicia. 29. Voz unánime de cuadros, lo admiraron en la tertulia. 30. Un matorral de pelo gris sucio se cruzaba y confundía en la cara del animal ejo, escondiendo sus ojos desproporcionados, parecidos a enormes cuentas de azabache, y descubriendo sólo la nariz, trufita, húmeda, reluciente y donosa hasta la caricatura. 31. Clown, así se llamaba el bichejo. 32. Fue nuestro juguete frágil, original y envidiado porque no se conocía otro en Madrid, y la miseria de mi vanidad me incitó a consagrar a Clown exclusivamente todos mis halagos, a no separarlo de mí, a adoptarle por favorito, olvidando enteramente a Iván Ho. 33. Es más, llegué a expulsar a Iván Ho de mi presencia y de mi cuarto, porque asustada al grifón, el cual, muy tembleque como todos los perros chiquitines, se convertía en azogado al ver al colosal Terranova. 33. Me entregué sin reparo al nuevo cariño, y si no le encargué a Clown un truso lujísimo de sedas, encajes y plumas, ya sabes que esto se hace hoy. 34. Como que existen modistas especiales y hasta figurines para perros, al menos me dediqué a lavarlo, peinarlo, perfumarlo, atusarlo, y le construí un collarín precioso de perlitas, sacrificando mi mejor brazalete para los pasadores de diamantes. 35. Mis amigas rabiaban por no tener otro clown. Yo lo sacaba en carruaje, en el manguito o en el rincón de mi chaqueta, entre el brazo y el seno, y al lucir tan gracioso de ir viviente, al ostentarlo como una niña ostenta una muñeca más cara de todas, 36. Me pavoneaba y me hinchaba de orgullo, sin pensar ni un instante en el olvidado. 37. El olvidado había procedido con la mayor dignidad, con la delicadeza más absoluta. Le bastaría mover una pataza para aplastar al rival intruso, pero se desdeñó hasta de ladrarle. 38. Tan mezquino enemigo no merecía los honores de ataque y de protesta. 39. Si se hubiese tratado de un perrazo ya a Iván Jó, disputaría mi ternura a dentelladas. 40. Ante aquel ser exiguo, Iván Jó comprendió que no le tocaba descender a ningún extremo celoso. 41. Se abatió, encogió la cola, acachó la cabeza y, designadamente, descendió a la cuadra, donde los cocheros se encargaron de cuidarlo. 41. Ese perro era un caballero, interrumpió Isabel. 42. Y yo una infame, declaró amargamente Claudia. 43. Iban Jó, solo, enfermo, abandonado entre gente grosera y estúpida. 43. No me enteré sino cuando no había remedio. 44. Tiene la rabia mansa, me dijeron. 45. Y aunque no hace daño ni muerde, habrá que pegarle un tiro. 45. Sentí un golpe repentino en el corazón. 46. Me escapé, me escurrí furtivamente hasta la cuadra y me acerqué al montón de paja maloliente en que yacía tendido Iván Jó. 46. A mi voz entreabrió las pupilas y meneó débilmente la cola como diciendo 47. Gracias, soy tu amigo. Soy el mismo, a pesar de todo. 47. Habían notado mi escapatoria y me arrancaron de allí deshecha en llanto, ahogada por los sollozos, convulsa. 47. Me encerraron en mi habitación y a la media hora oí en el patio dos detonaciones de arma de fuego. 48. Claudia cayó y apretó en silencio enérgicamente la mano de Isabel. 49. Después de una pausa dijo sonriendo. 49. Iván Jó me perdonó, porque en él no cabía otra cosa. 50. Quien no me ha perdonado ha sido el destino, el gran vengador. 51. No me ha traído suerte la infelicidad. 51. Y es que el que a hierro mata. 51. Fin. 52. Aventura. 53. Cuento de Emilia Pardo Bazán. 53. La señora de Antal, mujer de un banquero opulentísimo, nerviosa y antojadiza, 53. Agonizaba de aburrimiento el domingo de carnaval después del almuerzo a las dos de la tarde. 54. ¿Qué horas de tedio iba a pasar? ¿En qué las emplearía? 54. No tenía nada que hacer, y la idea de mandar que enganchasen para dar vueltas a la noria del eterno recoletos, 54. Contestando las insipideces o humoradas de dos o tres o cuatro muchachos de la crema que acostumbraban a destrozar su lando, 54. Tomándose sobre la capota, la perspectiva del bolsón de raso pitado lleno de caramelos y fondants, 55. Lo manido y trivial de la diversión, le hacían bostezar anticipadamente. 55. Se decidiría por la casa de campo o la moncloa. 56. ¡Qué melancolía! ¡Qué humedad palúdica! ¡Qué frío sutil de febrero! 56. De ese que se mete en los tuétanos el rehúma. 57. No, hasta abrir la naturaleza esa vinagrada y dura. 57. Lástima no ser muy devota, pensó Clara. 58. ¿Por qué me refugiaría en una iglesia? 59. Mujer que se aburre en toda regla, y no es devota, y es neurótica a ratos, está en peligro inminente de cometer la mayor extravagancia. 59. Clara, de súbito, se incorporó, tocó el timbre y la doncella se presentó. 60. Al oír la orden de su ama hizo un mohín de asombro, pero obedeció en el acto, sin preguntas ni objeciones de ninguna especie. 61. Salió y volvió al poco rato, trayendo en una cesta mucha ropa doblada. 61. ¿Está usted segura de que es la librea nueva, Rita, la que no se ha estrenado aún? 61. Señora, como que ni ha visto Feliciano. La trajo esa estrella noche, la recogí yo, de mano del portero, y pensaba entregársela ahora. 62. Que no sepa qué ha venido. Deja usted esta cesta en mi tocador y vaya usted a comprarme una cabeza entera de cartón. 63. La más fea y la más cómoda que se encuentre. Una que no me impida respirar. 64. ¿El señor ha salido ya? Hace un rato. Pues todo en silencio. 64. ¿Eh? 64. Regresó Rita pronto, con sobrealiento. 64. Clara se impacientaba, corría de aquí para allí y reía en alto, como los niños cuando se proponen una diversión loca, incalculable. 65. Encerrándose en el tocador ama y criada, y ésta recogió aquella el sedoso pelo y le calzó las botas de campaña del lacallito después de vestirse en calzón de punto y la levita corta y ceñirle cinturón de cuero. 65. Por último afianzó en sus hombros la careta enorme. 65. Desfigurada así, con la vestimenta que se adaptaría perfectamente a sus formas gráciles, esbeltas y sin turgencias, parecía un señorito fino que por ocultarse mejor ha pedido prestada la librea del mozo de cuadra. 66. Clara brincó de júbilo. Le asaltó la idea de si podría maltratarla y pensó llevar un arma, pero recordando una frase favorita de su marido, 66. ¿No hay bala que alcance como un billete de mil? 67. Sacó de su secreter bastante dinero y lo echó en el fondo de un saco de brocatel, cubriendo la boca con una capa de confetis y escarchas violetas. 67. Saldré por las habitaciones del señor al jardín. Traiga usted la llave y mire si anda alguno que me vea. 68. Y ya en la verja que caía a una calle solitaria, Clara una vez más, se volvió hacia Rita, aplicando el dedo a los labios de cartón, como si repitiese... 69. Silencio. 69. Al verse en la calle, primero anduvo muy a prisa, después acortó el paso, saboreando su regocijo. 69. Verse libre, sola, ignorada, perdida, entre la multitud sin trabas ni convenciones sociales, dueña de ir a donde quisiese de entenderse a un espectáculo nuevo y original, el que la gente pobre, el populacho, en cuyo oleaje empezaba a sumergirse... 69. En efecto, se encontraba clara la entrada de la calle de Génova por donde descendían hacia el paseo de coches abigarrados grupos, una corriente no interrumpida de gentuza, que arrastraba pilluelos y mascarones desarrapados. 69. Envueltas en la raida colcha y enarbolando la destrozada escoba o el pelado plumero, embutidos en la lustrina verde, colorado negruzca de los diablos rabudos, 69. Ostentando la blusita del bebé o agitando a cada movimiento millones de tiras de papel de colorines chillones, que de arriba abajo los cubrían y los mascarones pasaban alegres y bullangueros. 69. Charlando en falsete, requebrando a las chulas de complicado moño, literalmente oculto, bajo una densa capa de confeti multicolores que volaban en derredor a cada movimiento de la airosa cabeza. 69. Algunas de aquellas mocitas de rompe y rasga, al pasar cerca de Clara, tomándola como era natural por un lacayito atildado y mono, le provocaban, le requebraban con bullas picantes. 70. Clara se reía. No recordaba haberse divertido tanto desde hacía muchísimo tiempo. 70. La animación del carnaval, callejero que se subía a la cabeza, como se sube el mosto ordinario, pero fresco y vivo, de una fiesta popular. Encontraba el día hermoso, la vida buena y un aire de primavera a través de los agujeros de la máscara, acariciaba su boca y sus ojos. 71. Si lo saben, y me despellejan, pensaba, peor para ellos. Yo habré pasado una tarde encantadora, ahora me acerco al paseo y me entretengo en insultar a todos mis amiguitos y amiguitas, valientes e infelices. 72. Allí estarán aguantando jaquecas y comiendo pato. 73. Cuando discurría así, una doncella aguda resonó a sus pies. Una vocecilla dijo, y unas manos débiles y tenaces se agarraron a sus botas. 74. Oye, tú, dame una limosna, por amor de Dios, que tengo mucha hambre. 75. Clara bajó la vista. Cien veces había oído el mismo sonsonete y una moneda de cobre bastaba para desembarazar la del mendiguillo. 75. Este se me pega como una garrapata, pensó. No tiene ganas de soltarme. 76. Sacó del bolsillo de la levitina una peseta y se la presentó al niño. Esperaba una expresión de júbilo, frases truanescas y desenfadadas. 76. De esas que saben decirlos por dioserines del arroyo. 77. Con gran asombro vio que el chico, al tomar la peseta, cogía a prisa la mano del supuesto lacayo y la besaba humildemente. 77. Una especie de vergüenza y de pena desconocida hasta entonces penetró en el alma de la opulenta señora de Anstalt. 77. No había pensado nunca que con una peseta, cantidad para ella sin valor apreciable como para otros el céntimo, se podía hacer brotar un chorro de agradecimiento tan ardoroso y tan espontáneo. 78. Bajó los ojos trabajosamente con el estorbo de la cabeza de cartón y, tomando al chico en brazos, le alzó en filo. 79. Pequeño, ¿de quién eres, hijo? A ver. 79. De nadie, contestó el pilluelo. 80. ¿Cómo es eso? ¿De nadie? No tienes padre. 80. ¿Y madre? 81. Ha muerto hace ocho días de una enfermedad muy mala. ¿Y tú? 81. A mí querían llevarme al asilo, pero me escapé y ando por las calles. 81. De noche me meto en el rincón de una puerta. De día pido limosna. 81. Clara reflexionó un momento. 82. Después dejó en el suelo al chico y le acarició la cabeza con la mano. 82. ¿Te quieres venir a una casa donde te darán de comer y dormirás, en cama buena y caliente? 83. El chiquillo al pronto no respondió. 83. Precoz instinto de independencia absoluta se alzaba sin duda en su espíritu, 84. Y las ventajas materiales del ofrecimiento no le tentaban. 84. Sin duda, su endeble pescuezo advertía la molestia del yugo, 85. Y sus manos descarnadas, vivo testimonio de la miseria fisiológica de un organismo, 85. Sometido a las privaciones, se rebelaban contra los grillos y las esposas que pretendían ponerle el nombre del bienestar. 85. Mientras dudaba y se sentía inclinado a escaparse corriendo, 85. A fin de que no se le llevase ningún lugar que tuviese techo y paredes, 85. La mano de Clara despojada del rudo guante, 86. Suave, femenina, halagaba el pelo enmarañado y golpeaba amorosa las escuálidas mejillas del granuja. 86. Y este, magnetizado, de pronto exclamó, 87. Vamos, vamos a esa casa, si estás tú en ella. 87. A la efusión del chico respondió inmediatamente, 87. Como un chispazo eléctrico al contacto de los alambres, 87. El impulso ardoroso e irresistible maternal de la señora que volvió a coger en brazos al pequeño 87. Y no pudiendo besarle, le apretó contra su corazón. 87. Sí, hijo mío, estaré. Verás cómo voy a quererte. 88. Para que la resolución de Clara sea más meritoria, 88. El mundo la ha calumniado, 89. Suponiendo que la criatura que recogió y que tan cariñosamente cuida y educa 89. Es un hijo hurtado, 89. Un contrabando doméstico. 90. ¿Qué le importa a Clara? 90. Ya no bosteza de tedio ninguna tarde del año. Fin Feminista Un cuento de Emilia Pardo Pazán Fue en el balneario de Aguas Claras donde conocí a aquel matrimonio. El marido, de chinchoso y discipliente carácter, 90. Arrastrando el incurable padecimiento que dos años después le llevó al sepulcro. 91. La mujer, bonita, con cara de resignación alegre, cuidándole su elícita siempre atenta a esos caprichos de los enfermos, que son la venganza que toman de los sanos. 91. Conservaba, no obstante, el valetudinario la energía suficiente para discutir, con irritación sorda y pesimismo acero. 91. Observó, sobre todo, lo humano, y lo divino también, desarrollando teorías de cerrada e intransigencia. 91. Su modo de pensar era entre inquisitorial y jacobino. 92. Mezcla más frecuente de lo que se pudiera suponer. 93. Aquí donde los extremos no sólo se han tocado, sino que han sólido fusionarse en extraña amalgama. 94. Han sido generalmente prendas raras entre nosotros la flexibilidad y delicadeza de espíritu, engendradoras de la amable tolerancia, y nuestro recio y chirrillante disputar en cafés, círculos, reuniones, pazuelas y tabernas lo demostraría, si otros signos del orden histórico no bastaran. 94. El enfermo a que me refiero no dejaba cosa a vida. 95. Rara era la persona a quien no juzgaba durísimamente. 96. Los tiempos eran fatídicos y la relajación de las costumbres horripilantes. 96. En los hogares reinaba la anarquía porque, perdido el principio de autoridad, la mujer ya no sabe ser esposa ni el hombre ejerce sus prerrogativas de marido y padre. 96. Las ideas modernas disolvían y la aristocracia, por su parte, contribuía al escándalo. 97. Hasta que se zurciesen muchos calcetines no cabía salvación. 98. La blandenguería de los varones explicaba el descoco y garrulería de las hembras, las cuales tenían puesto en olvido que ellas nacieron para cumplir deberes, amamantar a sus hijos y espumar el puchero. 98. Habiendo yo notado que, al hallarme presente, arreciaba en sus predicaciones el buen señor, adopté el sistema de darle la razón para que no se exaltase demasiado. 99. No sé qué me llamaba más la atención, si la intemperancia de la eterna cometividad verbal del marido o la sonrisilla silenciosa y enigmática de la consorte. 99. Ya he dicho que era esta de rostro agraciado pequeño de estatura delgada de negrísimos ojos, y su cuerpo revelaba esa contextura serada y venuda que promete longevidad y hace las viejecitas secas y sanas como pasas azucarosas. 99. Generalmente, su presencia, una ojeada suya, cortaban en firme las diatribas y calinarias del marido. No era necesario que murmurase. 99. No te sofoques, Nicolás. Ya sabes que me lo ha dicho el médico. 99. Generalmente, antes de llegar a este extremo, el enfermo se levantaba y, renqueando, apoyado en el brazo de su mitad, se retiraba o daba un paseíto bajo los plátanos de soberbia vegetación. 99. Había olvidado completamente al matrimonio, como se olvidan esas figuras de cinematógrafos simpáticas o repulsivas que desfilan durante una quincena balearia, 99. Cuando leí en una carta plana de periódico, la papelera, el excelentísimo señor don Nicolás Abreu y la Liana, jefe superior de administración, su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Clotilde Pedregales. 99. La casualidad me hizo encontrar en la calle dos días después al médico director de Aguas Claras, hombre muy observador y discreto, que venía a Madrid a asuntos de su profesión y, recordamos entre otros desaparecidos, al mal engestado señor de las opiniones rajantes. 99. Ah, el señor Abreu, el de los pantalones, contestó riendo el doctor. 99. ¿El de los pantalones? Interrogué con curiosidad. 99. ¿Pero no lo sabe usted? Me extraña, porque en los balearios no hay nada secreto, y esto no sólo se supo, sino que se comentó sabrosamente. 99. Vaya verdad que usted se marchó unos días antes que los Abreu, y la gente dio en reírse al final cuando todos se enteraron. 99. ¿Dirá usted qué? ¿Cómo se puede averiguar cosas que suceden a puerta cerrada? 99. Es para asombrarse. Se creería que hay duendes. 99. En este caso especial, lo que ocurrió en el balneario mismo debieron de fisgarlo las camareras, que no son malas espías, o los vecinos a través del tabique, o, en fin, brujería de la realidad. 99. Los antecedentes parece que se conocieron porque allá el recién casado Abreu, que debía de ser el más solemne majadero, anduvo jactándose de ello como de una agudeza y un rasgo de carácter que convendría que imitasen todos los varones para cimentar sólidamente los fueros del cabeza de familia. 99. Y fíjese usted, los dos episodios se completan. 99. Es el caso de Abreu, como todos los de los cuarenta años que se vuelven severos por alistas, tuvo una juventud divertida y agitada. 99. Alifafes y Dolamas le llamaron al orden y entonces acordó casarse, como el que acuerda mudarse a un piso más sano. 99. Encontró a aquella muchacha, Clotilde, que era mona, bien educada y sin posición ninguna, y los padres se la dieron gustosos porque Abreu, provisto de buenas aldabas, siempre tuvo colocaciones excelentes. 99. Se casaron, y la mañana siguiente a la boda, al despertar la novia en el asombro del cambio de su destino, oyó que el novio, entre imperioso y sonriente, mandaba. 99. Clotilde mía, levántate. 99. Lo hizo la muchacha así, sin darse cuenta del porqué, y al punto el esposo con mayor imperio ordenó. 99. Ahora ponte mis pantalones. 99. Clotilde, atónita, sin creer lo que oía, optó por sonreír a su vez, imaginando que se trataba de una broma de luna de miel. 99. Broma algo chocante, algo inconveniente, pero, ¿quién sabe? ¿Sería moda entre novios? 99. Has oído, repitió él. Ponte mis pantalones, ahora mismo, hija mía. 99. Confusa, avergonzada, y ya con más ganas de llorar que de reír, Clotilde obedeció lo mejor que pudo. 99. Obedecer es ley. 99. Ahora, siéntate ahí, dispuso nuevamente el marido, solemne y grave de pronto, señalando una butaca. 99. Y así que la empantalonada niña se dejó caer en ella, el esposo pronunció. 99. He querido que te ponga los pantalones en este momento señalado para que sepas, querida Clotilde, 99. Que en toda tu vida volverás a ponértelos. 99. Que los pantalones los llevo yo. 99. Dios, mediante a cada hora y a cada día, todo el tiempo que dure nuestra unión, 99. Y ojalá sea muchos años, en pan santa. Amén. 99. Ya lo sabes. Y ahora, quítatelos. ¿Qué pensó Clotilde de la advertencia? 99. No se lo dijo a nadie. Guardó ese silencio absoluto e impenetrable en que se vuelven tantas derrotas del ideal, del humilde ideal femenino, honrado, juvenil, que pide amor y no servidumbre. 99. Vivió sumisa y cachada, y si no se le pudo aplicar la divisa de la matrona romana, 99. Cuando el hogar e hilo la han asiduamente, porque hoy las fábricas de género de punto han dado al traste con la rueca y el huevo de sucir. 99. Pero Abreu, a pesar de la higiene conyugal, tenía el plomo en el ala. 99. Los restos y reliquias de su mal vivir pasados remanecieron en achaques crónicos, y la primera vez que se consultó conmigo en aguas claras, vi que no tenía remedio, que sólo cabía paliar lo que no curaría sino en la fuente de juvencia. Ignoramos dónde emana. 99. Su mujer le cuidaba con verdadera abnegación. 99. Le cuidaba eso, lo sabemos todos. 99. Se desvivía por él, y en vez de divertirse, al cabo era joven aún. 99. No pensaba sino en la poción y el medicamento. 99. Pero todas las mañanas, al dejar las ociosas plumas del esposo, una vocecita dulce y aflautada, le daba una orden terminante, aunque sonase a gorjeo. 99. Ponte mis enaguas, querido Nicolás. 99. Ponte prisa, mis enaguas. 99. Infaliblemente, la cara del enfermo se descomponía. 99. Sordos reniegos asomaban a sus labios, y la orden se repetía siempre en voz de pájaro, y el hombre bajaba la cabeza atándose torpemente del talle y las cintas de las faldas guarnecidas de encajes. 99. Y entonces añadía a la tierna esposa con acento no menos musical y fino. 99. Para que sepas que la lleva ya toda tu vida, mientras yo sea tu enfermera, ¿entiendes? 99. Te pondrás todos los días mis enaguas. 99. Y aún permanecía Abreu, un buen rato en vestimenta interior femenina, jurando entre dientes, no se sabe si de rabia o por qué, el reuma apretaba de más, mientras Colotilde, dando vueltas por la habitación, preparaba lo necesario para las curas prolijas y dolorosas, las fricciones útiles y los enfriamentos precavidos. 100. Fin Vittorio Un cuento de Emilia Pardo Bazán —Sí, señores míos —dijo el viejo marqués, golpeando con la yema de los dedos la cajita de concha lo mismo que si la acariciase. —Yo fui no solo amigo, sino defensor y encubridor de un capitán de la villa. ¿No lo creen ustedes? Histórico, histórico. A mi ladrón le ahorcaron el lugo, y constan autos. Lo que ignoro siempre los jueces en este punto no consiguieron hacer ni tanto así de luz. Es el verdadero nombre que llevaba el ladrón, allá, en sus mocedades, antes de dedicarse a tan infame oficio, cuando se educaba conmigo en el colegio de nobles de Montforte. Desde que se me dio capitán de forajidos, le conocieron por Vittorio, así le llamaremos. Libre me dio de echar baldón sobre una familia antigua e ilustre, y deshacer lo que el pobrecillo llevó a cabo con el valor que ustedes verán, si me atienden. Les aseguro que en el colegio de nobles no tuve compañero que me pareciera más simpático. De carácter vivo y vehemente, de inteligencia clara y feliz memoria, estudiaba con suma facilidad. Los maestros estaban encantados de él. Al mismo tiempo, travesura que en el colegio se ejecutase era sabido. ¿Quién la descubrió? ¿Vittorio? No sé qué maña se daba. Que siempre era cabeza de motín y todos nos poníamos a sus órdenes, reconociendo su iniciativa y su autoridad. Era su resolución este nazísimo y violento, pero pundororoso hasta dejárselo de sobra. ¿Y si alguien me dice entonces que Vittorio pararía el ladrón? Creo que a tal le deshago yo la cara, bofetones. Como siempre fui enclenque y enfermizo, Vittorio me había tomado bajo su protección y más de una vez escarmentó a los colegiales que me jugaban pesaditas. Esto y el ascendiente que ejercía por su manera de ser hicieron que yo fuese consagrado a Vittorio, apasionada de Sion. Un día recibió Vittorio cartas de su casa y con ellas la amarguísima noticia de que su padre, que era viudo, se disponía a contraer segundas nupcias. El paroxismo de ira del muchacho que adoraba en el recuerdo a su madre fue tremendo. Espumaba de rabia, se retorcía, se quería romper la cabeza contra la pared del dormitorio. Le consolé lo mejor que pude y cuando ya le creía aplacado, he aquí que se levanta de noche y me propone que nos descolguemos por la ventana, atando las sábanas unas a otras y que andan dos diez leguas. Lleguemos a tiempo de impedir la boda de su padre. La fascinación de Vittorio era tal que al pronto consentía en el absurdo proyecto y, si invencibles dificultades materiales no nos lo estorbasen, creo que lo realizamos. Poco tardé en salir del colegio y en bastantes años nada supe de Vittorio. Estudié derecho en Compostela, me casé, enviudé y, teniendo que arreglar cuestiones de intereses, me establecí en mi casa de aldea de los Adrares, situada en Morforte y Lugo, en un país monstruoso. Se abran mucho las veladas junto al fuego de la gavilla que recorría aquellas inmediaciones y de la original conducta de su jefe. Se contaba que tenía prohibido matar y atormentar a menos que le hiciesen resistencia que jamás despojaba por completo una casa, sino que siempre cuidaba de dejar algún dinero a los robados para que no careciesen de todo en los primeros instantes que algunas veces sus robos llenaban el fin de reparar antojos de la suerte. Pues daba al pobre lo del rico, al segundón lo del mayorazgo, al seminarista lo del racionero y al arrendatario lo del señor. Añadían que era galante con las damas y que éstas, aunque robadas, no le quedaban mal, ni mucho menos. En resumen, la clásica silueta del bandido generoso. Y si de Vitorio no hubiese más que decir, se podría ahorrar el relato o sustituirlo por historias muy análogas. Verdi Gracia, la de José María. Aún cuando yo, por precisión, guardaba en casa dinero, entonces no era fácil como hoy ponerlo a buen recaudo. Y aunque no alardeo de valiente, ello es que las noticias referentes a la gavilla me alarmaron poco y seguí cenando siempre con las ventanas abiertas. Era muy calurosa la estación y quedándome entretenido en leer hasta que entraba sueño, sin pensar en cerrarlas. Una noche, estando bien descuidado, cátate que, lo mismo que una bala, cae a mis pies un hombre pálido, demacrado, con la ropa hecha trizas, y sin que yo tuviera tiempo a nada, exclama, cogiéndome de un hombro en tono lastimero. Sálvame, Jerónimo. Soy yo, tu compañero, tu antiguo amigo. Me persigue, mi vida está en tus manos. Le hice señas de que no temiese. Corrí a trancar la ventana con barra doble. Cerré también las puertas y tendí los brazos a Vitorio, porque ya le había reconocido. Aunque desfigurado y muy variado por la edad, reconstruí aquella cabeza hermosa, morena, de facciones tan delicadas y de tan viril expresión. No sin gran sorpresa mía, Vitorio, se resistió a abrazarme y murmuró fatigosamente. —¡Dame algo! —Hace tres días que no pruebo alimentos. Le serví de la cena que aún estaba allí sin recoger, y así que reparó sus fuerzas, me dijo. —No me abraces, Jerónimo. Soy el capitán de Gavilla, de quien tanto habrás oído, y por milagro no estoy en poder de los que quieren ahorcarme. Si me conservas algún cariño, ocúltame y déjame dormir. Si no, échame. Pero no digas a nadie cómo y dónde me conociste. Existía un precioso escondrijo antiguo, una especie de desván practicado bajo otro desván oculto por un segundo tabique, y con salida una escalerilla, recatada en el hueco de la pared, y que moría al pie del bosque. Allí metí a Vitorio, y aunque la fuerza que le perseguía rodeó mi casa, y aunque se la dejé registrar sin oponer el reparo, no encontraron el fugitivo, ni era posible a no ser que estaba en secreto que sólo él y yo lo sabíamos. Conjurado el peligro, no quise que se alejase Vitorio hasta que descansó bien, se lavó, se afeitó, se vistió con ropa mía, y tuvo en el cinto dos ricas pistolas inglesas y en la bolsa oro. No le pregunté palabra, no le dirigí observaciones ni le di consejos. Y esta delicadeza fue, sin duda, la que le movió a decirme poco antes de marchar. Jerónimo, ¿te acuerdas de la boda de mi padre y de aquel disparate que queríamos hacer en el colegio? Pues de no hacerlo vino mi perdición. Cuando llegué a mi casa encontré dueña de ella una madrastra que obligaba a mi hermana a que la sirviese, y que hasta le pegaba delante de mí. ¡Delante de mí! Tú me has conocido, recordarás mi carácter. Asómbrate, yo al pronto supe reprimirme, y hablé a mi padre como un hombre habla a otro hombre. Le dije que quería llevarme a mi hermana y que sólo le pedí algún auxilio, dinero para que ella no muriese de hambre. Me contestó con desprecio, con enojo, y me ordenó que respetase a mi madrastra. Entonces fuera de mí le dije que mi madrastra no merecía respeto, y que se le demostraría antes de un año. Y así fue Jerónimo. A los pocos meses mi madrastra y yo, ¿entiendes? Me lo propuse y lo conseguí, lo conseguí por aquello, y no por lo de ahora. Merezco que me cojan y me ahorquen, en fin. Lo cierto es que mi padre no pudo dudar de su afrende mecho de casa maldiciéndome, apaleándome, y prohibiéndome que usase su nombre jamás. El resto ya lo sabes. Adiós. Voy a reunirme con mi gente que andará esparcida por la montaña. Desapareció y supe que la gavilla se había retirado de aquellos contornos, metiéndose sierra adentro por sitios casi inaccesibles. Dos años después del imprevisto lance, se habló mucho de un robo cometido por Vittorio en casa de un señor canónigo de Duco. Consistía en la originalidad en que el robo lo había realizado Vittorio, solo en la ciudad, y a las doce del día. Se hallaban juntos el buen canónigo y cierto clérigo de Misa y Oya, jugando al tute, por más señas cuando vieron entrar a un caballero apersonado y galán que lo saludó muy cortesmente. Soy Vittorio, dijo. —Pero no se asusten ustedes, que no traigo ánimo de hacer ningún mal. Entendámonos cómo se entiende la gente de buena educación. Vengo por los cinco mil duros en onzas de oro que el señor canónigo guarda ahí, debajo de esa arquilla. Con levantar un ladrillo numerado aparecerá el escondrijo. —¡Cinco mil duros! —gritó el canónigo más muerto que vivo. —Pero, señor Vittorio, si jamás he poseído esa suma. Y el clérigo oficiosamente exclamaba. —Señor canónigo, no hay más. De usted el señor Vittorio sus cuartos, siquiera por la gracia y la amabilidad con que los pide. Déselos usted, si los tiene, y no disponga de caudales ajenos. Replicaba afligido al canónigo. Y Vittorio siempre afable añadía. —Bien dice el señor canónigo, este cura, mientras le aconseja a usted que se desprenda de tan gruesas sumas, se está escondiendo en la pretina una tabaquera de plata, como si Vittorio fuese algún ratero que se cogiese porquería semejante. Pero, señor canónigo, yo sé que los cinco mil duros están ahí. —Yo me veo en un grave apuro, que si no, no molestaría a personas tan respetables como usted. Buen ánimo. Si puedo, he de devolvérselos. Y con Gallardo ademán, entreabrió su abrigo, viéndose relucir la culata de unas pistolas. El trémulo canónigo, el abochornado clérigo alzaron el ladrillo y entregaron a Vittorio los talegones. El forajido se inclinó, hizo mil cortesías, y los hombres, que con un grito hubieran podido perderle, se quedaron más de diez minutos sin habla mientras él tranquilamente bajaba las escaleras. Sin embargo, el clérido, que era sañudo y rencoroso, la tuvo guardada, como suele decirse. Un día de feria, saliendo de la catedral, creyó reconocer a Vittorio en un aldeano que llevaba a vender una pareja de bueyes, y le siguió con cautela. Notó que el aldeano tenía las manos blancas y finas y corrió a delatarle. Hizo rodear la taberna donde había observado que entraba, y así cogieron en la ratonera al célebre capitán a quien, ya sin esperanza de alcanzarle, perseguían por montes y breñas. La causa de Vittorio tardó mucho en fallarse. Se susurraba que, por ser de muy esclarecida y calificada familia, no se atrevían los jueces a mandarle ahorcar, y que si revelaba su verdadero nombre se le dejaría evadirse o le indultaría la reina. Yo me encontraba entonces lejos de mi país, y las noticias en aquel tiempo no volaban como ahora. Por casualidad llegué a Lugo, el mismo día en que pusieron en capilla a Vittorio. Corrí a verle. Me había asegurado que la noche anterior una dama muy tapada penetrando en la prisión habló largo tiempo con Vittorio, y sospechando amoríos, compromisos, lazos que quedaban en el mundo, pregunté a mi antiguo compañero si tenía algo que encargarme para alguna mujer. —¡No! —respondió sonriendo con calma. —No tengo nadie que me llore. La señora que vino verme ocultando el rostro es mi hermana, a quien he prometido solemnemente dejarme ahorcar sin que me arranque mi nombre de familia. Y este es el único favor que te pido, Jerónimo. —¡No! —que nadie, que nadie, nadie, nadie sepa nunca. No he de deshonrar a mi padre dos veces. En efecto, Vittorio murió callando. El clérigo de la tabaquera de plata acudió a presenciar cómo perneaba en la horca, pero el señor canónico, que no podía olvidar los finos modales con que le habían quitado sus cinco mil duros, aplicó muchas misas por el alma del infeliz. Fin La Compaña Un cuento de Emilia Pardo Bazán Invierno Después de un día corto, lluvioso y triste, la noche es clara, de luna. La helada prende en sus cristales, rebaladizos y brillantes como espejos. El agua de las charcas y ciénagas, y en la ladera más abrupta de la montaña, se oye o uvear de lobo hambriento. Desde la casucha del rellero humilde, la llama de la ramalla de vino derrama la dulce tibieza de sus efluvión resinosos y el glú-glú del bote conforte al estómago engañando la necesidad, pues el pobre caldo de berzas sólo mantiene porque abriga. Desviada de la aldea, por el soto de los altos castaños, próxima a la iglesia y al cementerio, la ruin casuca de la vieja señora Claudia, alias. Come terra, porque en su juventud enmascaba puñados de arcilla del monte Couto, también siente el bienestar del cariñoso fuego. Todo el día calándose hasta las médulas, ha trabajado su nieto, caridad, y el brazado de ramalla y la leña todavía húmeda y la hierba que, rumia la becerrita roja, él se las ha agenciado. No preguntéis dónde, quien no tiene bosque ni pradería suya ha de merodear por tierras de otro. ¿Qué señor le arrienda un lugar a un mocoso de quince años, hijo de un presidiario muerto en Ceuta? El colono ha de ser libre de quintas casado y de buena casta, valiente adquisición, la de aquella bruja que pedía por las rentas una espiga de maíz o una corteza mohosa, y la de aquel galopín que no dejaba en los términos de la parroquia cosa a vida. También hay clases en la aldea, y los hijos de dos o tres labradores de los más acomodados de pan y puerco se la tenían jurada caridad. Porque puede pasar el esquilmo de la rana y del tojo y hasta el apañar hierba en linderos que no tienen dueño, pero arrancar la patata ya en sazón o desvalijar un panel de horreo, esos son palabras mayores y como le pillasen, guarda el escarmiento. Caridad, entretanto, traía a casa bien repleto su paje de mimbres. Aquel día formaban el botín golpe de castañas maduras, bellotas y presa extraordinaria, tres o cuatro hermosos huevos frescales. Cuando tenía suerte en su casa de víveres, la abuela le pagaba también inagotable repertorio de consejas, tradiciones y patrañas, cometerra, acurrucada en el rincón del lar, mientras con mano temblorosa pelaba las patatas y desgarraba las espigas rubias, hablaba, narraba, ensartaba sus cuentos de mil mentiras. Y caridad no conocía otro goce. Las historias de la abuela eran a la vez su única escuela y su único teatro, al pasto de su imaginación virgen, fresca, insaciable, de chiquillo que no sabe leer y que presiente la novela y la poesía identificándolas en su ignorancia, con la vida y la realidad. Tal vez, en aquel precoz enfermizo desarrollo de la fantasía influyese el mismo aislamiento a que le condenaban su menudo latrocinios y la azarosa suerte, y las fechorías de su padre. Es lo cierto que caridad creía, puño cerrado, que es creer, veía. El mundo triste y agorero de la vieja mitología galaica le rodeaba a todas horas. El miedo a lo desconocido encogía su alma y derramaba hielo de mortal pavor en sus venas atrayéndole, sin embargo con misterioso atractivo llamándole. Temía y deseaba la aparición sobrenatural, y mientras sus manos mecánicamente cogían lo ajeno, su espíritu inculto sentía el escalofrío del mundo. Pero en esta noche de invierno cercana ya la vigilia de los difuntos, cometerra explica a su nieto lo que es la compaña o hueste. Es una legión de muertos que, dejando su sepultura, lleva a cada cual en la descarnada mano un sirio, cruza la montaña allá a lo lejos, visible sólo por la vaga blancura de los sudarios, y por el pálido reflejo del sirio del falleciente. Hay del que vea la compaña, hay del que pisa la tierra en que se proyecta su sombra, si no se muere en el acto la vida se le secará para siempre a modo de hierba, como cortó la fuz. Quebrantando sin fuerzas, tocado de extraño mal, contra el cual no existen remedios, se irá encaminándose poco a poco a la cueva, porque la hueste recluta así a los que encuentran el camino, los alista en sus filas, refuerza su ejército de espectros, infeliz del que ve la compaña. En su pobre y frío lecho de hojas de maíz caridad, se revuelve pensando en la fúnebre procesión, el fuego del lar se ha extinguido, la abuela, ronca, currucada a pocos pasos, escucha fuera el cañir del lobo y la queja casi humana del mochuelo. La tentación es demasiado fuerte. De seguro que a estas horas desfila por el monte, en doble hilera de luces la gente del otro mundo. Verla, caridad, no se acuerda que verla es morir. Quizá no le importa. El apego a la vida no nace temprano, el arbolillo sin raíces no se agarra a la corteza terrestre. El miedo en caridad es como un espasmo. Su alma estremecida teme y desea a la vez. Y deslizándose de la dura cama, a tientas va hacia la puerta, abre el cancel, se asoma y mira. Velada la luna esplendente por nubarrones de trágica forma, negrísimo, los objetos aparecen confusos, las manchas de la arboleda se pierden entre la tuvierza gris de la lejanía. Caridad, tiritando, echa a andar en dirección a la iglesia. Sin darse cuenta del porqué, supone que la hueste ronda las tapias del cementerio. Lo singular es que, al ir en busca de la procesión de las almas, el chiquillo tiembla, sus dientes castañean, sus pupilas se dilatan, su sangre se cuaja, su corazón por momentos cesa de latir. Y, sin embargo, anda, 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 fascinado, ansioso, pisando la escarcha con descalzos pies amoratados y rígidos. Allá, donde se alza el muro del camposanto una claridad difusa, unos campos de luz verdosa le llaman, con palpitaciones de mortaja flotante y con humanazas de circo que se extingue. Allí está de seguro la hueste. Ya cree verla, verla distintamente y hasta escucha reprimidos, sollozos, ahojados gritos que pueden confundirse con la ironía de la carcajada brutal. Sin transición, sin espacio a decir Jesús, a llamar a su madre como la llaman los heridos de muerte. Caridad se desploma. A un mismo tiempo le ha partido la cabeza un garrotazo y le ha abierto la garganta el corvo fino de una céltica bizarma que a la vez se desagüella sujeta a la víctima. La sangre, caliente, se coagula sobre la helada superficie del terruño. Los mozos se retiran dejando tieso allí al ladronzuelo y murmurando serios ya porque no habían pensado ir tan lejos si hubiesen ido a no mediar en el mosto nuevo y la vieja caña. Quedas escarmentado. Fin. Posesión Un cuento de Emilia Pardo Batán El fraile dominico encargado de exhortar a la mujer poseída del demonio para que no subiese a la hoguera en estado de impenitencia final sintió aunque acostumbrado a espectáculos dolorosos una impresión de lástima cuando al entrar en el calabozo divisó a la escasa luz que penetraba por un ventanillo enrejado y lleno de telarañas a la condenada. Escuálida y vestida de sucios harapos reclinada sobre el miserable jergón que le servía de cama y con el codo apoyado en un banquito de madera la endemoniada que se había llamado en el siglo Dorotea de Guzmán que había sido orgullo de una hidalga familia alegría de una casa gala y ornato en las fiestas parecía un espectro una de esas mendigas que a la puerta de los conventos presentaban la escudilla de barro para recibir la bazofia de limosna. Su estado de demacración era tal que a pesar de verse por los desgarrones del mísero jubón las formas de su seno el dominico que era una seta y solía luchar con tentaciones crueles no sintió turbación ni rubor y sólo la piedad la dulce y santa piedad la impulsó a ofrecer a Dorotea amplio pañuelo de hierbas y a decir benignamente cúbrase hermana de tanta miseria y abyección tomó pie el fraile para empezar a convencer a Dorotea de que sacudiese el yugo de un amo que así paga a sus fieles servidores y mientras la posesa clavaba en el religioso sus grandes pupilas color de humo donde de cuando en cuando brillaba fosfórica chispa él habló copiosamente con munción y ternura encareciendo la amorosa efusión de Cristo que siempre tiene abiertos los brazos para recibir al pecador la continua intercesión de su santa madre la infinita misericordia del criador que sólo nos pide un instante de constricción para borrar todos nuestros delitos mas no tardó en advertir el dominico que la sentenciada le oía con salvaje insensibilidad bajo la cual trepidaba una cólera sorda y entonces pensó que convendría para abrir brecha en un alma contaminada por la presencia de satanás hablar un lenguaje humano casi egoísta buscar palabras que irritasen a la pecadora y le forzasen a una discusión en que saldría vencedor el dominico dorotea dijo tuteándola con violencia y enojo mira que ya pronto comparecerás ante ese dios que va a pedirte cuenta de tus actos y que una vida de sufrimientos pasajeros seguirá otra de suplicios perdurables un paso un segundo es el tránsito a la eternidad y esa eternidad es fuego no como el de aquí que causa la muerte y con la muerte trae el descanso sino interminable horrendo continuó que renueva las carnes para volverlas a tostar y recuaja los huesos para calcinarlos otra vez pobre oveja que ha seguido el hediondo macho cabrío ahí tienes lo que te espera no te avergüenzas de ser esclava del demonio no lloras al menos tu esclavitud la endemoniada seguía guardando el mismo osco silencio pero de pronto se estremeció era que el dominico enternecido por sus propias palabras había dejado asomar a sus ojos húmedos el llanto y la mujer conmovida tal vez a su pesar por aquel indicio inequívoco de conmiseración dijo sombríamente yo no puedo llorar lo primero que hizo mi dueño y señor satanás fue quitarme las lágrimas y el calor de los miembros toca toca y verás y alargando una mano rozó del dominico que retrocedió espantado de la glacial de la mortuoria frigidez de aquella piel que creía abrazada por la fiebre no me compadezcas añadió ella orgullosamente la sensibilidad y el calor que faltan por fuera se han refugiado en mi corazón que es un brasero de llama rabiosa eso mismo le sucede a los santos murmuró el dominico con angustioso afán que ese fuego no se apague pero purifícalo ofreciéndoselo a Jesús no respondió con energía endemoniada cuyo rostro se contrajo y cuyos ojos donde blanqueaba el horno de la escondida hoguera vizcaron repentinamente con frenético estrabismo pero ¿por qué desdichada hermana? dame una razón siquiera de cuantas sentencias me ha tocado exhortar solo tú has callado en vez de frasmemar y maldecir maldice que lo prefiero ya sé que han sido inútiles los exorcismos los conjuros el hisopo la asoración en las santas reliquias ya sé que el demonio no ha salido de ti porque no quisiste tú que saliese y como Dios que ha podido criarte sin tu voluntad no puedo contra tu voluntad salvarte el espíritu impuro se alberga aún en tu seno no he pensado en emplear contra ti la fuerza te pido y te ruego si es menester de rodillas que me des una explicación de tu ceguedad eras hermosa y eres horrible eras dama principal y pudiente y eres menos que las mujerzuelas de la calle eras buena y honrada y eres ludibrio y vergüenza de tu sexo en qué moneda te paga el demonio qué felicidad ignominiosa te da a cambio de todo que sacrificas por él crispando los labios y arrancando del pecho un suspiro ronco respondió la poseída ya que te empeñas en saberlo lo sabrás no creas que en este momento habita en mí el que llamas espíritu maligno sufría con los exorcismos y las reliquias y se apartó de mí pero sé que volverá y sé que cuando me achicharre nos vamos a reunir para siempre qué horror exclamó santinguándose el dominico escucha prosiguió la endemoniada no ignoras que el mundo fui mujer de calidad ensalzada por guapa respetada por noble codiciada por rica aplaudida por discreta estas prendas me trajeron rondadores y galanes pero ninguno supo hacer que yo pagase sus finezas pasaron por delante de mis rejas y de mi estrado y los desteñé porque mi alma que se remontaba muy alto aspiraba secretamente a algo más grande a un príncipe a un monarca a un ser extraordinario desconocido y superior sucedió que una prima hermana mía que acababa de vestir el sayal de las carmenitas y a quien yo solía visitar en su reja comenzó a hablarme exaltadamente de sus nupcias con Jesús de los éxtasis y deliquios que gozaba en brazos de su celestial esposo y de los despreciables que parecen en cotejos de tan divinos regalos los amoríos y las aventuras de la tierra estas charlas me trastornaron y emprendí una vida de devoción y de mortificaciones que hizo creer a todos y a mí la primera que sentía una vocación monástica firme e irresistible mientras arranqué de sinceridad dije a mi prima la monja ya no te envidio soy demasiado altanera para envidiar un esposo que con infinitas esposas habrá de repartir ahora mismo en centenares de claustros y en miles de celdas tu desposado visita otras mujeres desprecio lo que es solo mío diabólica soberbia gimió el fraile era el demonio el demonio tentador quien te sugería esa locura aquella noche prosiguió Dorotea estando yo a punto de recogerme y habiendo soltado ya de la redecilla la mata de pelo he aquí que se me aparece un monstruo horrendo un mancebo pálido y triste pero hermoso muy hermoso con olor a azufre con pezuña hendida no con un cerco de luz rojiza alrededor de la risada melena rubia virgen santa era sin duda el incubo un incubo repitió sorprendida Dorotea así llamamos al demonio cuando toma bella forma de varón para manchar y escarnecer a una mujer desdichada como tú no se trata de escarnecer ni de manchar pues el aparecido y yo entretuvimos la noche conversando castamente me refirió su historia punto por punto y supe que era un gran príncipe arrojado de los reinos de su padre por un instante de rebeldía y que mientras a su padre todos le ensalzan y pronuncian su nombre con adoración del hijo rebelde abominan y maldicen cuando supe que nadie le quería cuando comprendí su desventura inmensa empecé a sentir que le quería yo a soñar que mi amor le compensase todo cuanto había perdido hasta los reinos de la gloria al amanecer se fue pero volvió la noche siguiente trayendo un botecito de un arcuento con el cual me frotó las plantas de los pies y las palmas de las manos y salí volando por la ventana cruzamos espacios inmensos y abatiéndonos a tierra entramos en unas cuevas muy profundas abiertas en el seno de las altas montañas y cuyo techo parecía de diamantes allí se apiñaba una muchedumbre inmensa que reconocía la autoridad de mi señor y buchía al pie de su trono una hueste de mujeres hermosísimas cortesanas reinas odiosas desde la rubia venus y la morena cleopatra hasta la insaciable mesalina y la suicida lucrecia y como yo sentía en el corazón la mordedura de los celos vi que las apartaba indiferentes sin mirarlas y oí que decía no temas yo no soy como el otro yo me reparto te pertenezco Dorotea pero tú también me perteneces a mí desprecio lo que no es solo mío cada noche al dar las doce le esperé y le acompañé y fui muy venturosa no llames ventura las infames torpezas en que te encegaba el enemigo de Dios protestó el dominico si no he cometido torpeza alguna respondió altiva Dorotea lo primero en que convinimos él y yo fue en que nuestro cariño sería el de los espíritus y mantuvimos el pacto mi señor tuvo al menos sujetarme con las cadenas de la materia y cifró su orgullo en poseer mi alma y nada más que mi alma por voluntad mía mil veces me ha repetido que gracias a mí puede alabarse de un triunfo que solo a Dios parecía reservado el de ser querido espiritualmente sin mancha de concupiscencia en cambio yo sé que no tengo rivales y que soy la única el único bien de mi señor nada me importa el vilipendio ni el tormento que me han dado la muerte la deseo cuanto antes se enciendan el bracero para mí más pronto me reuniré con él y volviendo la espalda al fraile la posesa ocultó el rostro de la esquina de la pared resuelta a no decir otra palabra cuando salió el dominico de la prisión de la reapsa empedernida sollozó besando el crucifijo pendiente de su grueso rosario como permites Jesús mío que te parodie Satanás fin di su Gracias.